Desde este mes de enero la planilla física de la empresa eléctrica Quito que llegaba mes a mes a la puerta de su domicilio ya no será entregada debido a que el servicio de rentas internas SRI dispuso a las empresas públicas y privadas que desde este año deben migrar a la facturación electrónica de sus servicios. Van a poder recibir a través del correo electrónico o del número de celular mensajes en donde podemos indicar la fecha de pago, la fecha de vencimiento, una notificación de corte, notificaciones en el caso de que hay un mantenimiento programado. Ahora la factura o planilla donde se detallaba el consumo mensual y el costo a pagar se entregará de forma virtual a través de un mail o mensaje de texto y para esto la ciudadanía debe actualizar sus datos. Pueden hacerlo de manera presencial en cualquiera de nuestras agencias también si gustan pueden descargarse de manera gratuita nuestro aplicativo móvil en su teléfono celular tenemos nuestro call center al número 136 desde cualquier operadora. Los ciudadanos deberán ingresar al portal web www.eeq.com.es y buscar el apartado actualización de datos, ingresar el número de cuenta contrato y registrar el número de celular y correo electrónico del usuario. Lo que sí es importante que tengan ellos y conozcan es el número de cuenta contrato que es un número que empieza con el número 20 y se encuentra en la parte superior izquierda de la factura. Desde la empresa eléctrica informaron que no se han dispuesto incrementos en el valor del servicio para este año, pero que el cobro de la tasa de impuesto a los bomberos sí verá un ligero incremento. Porque el mismo está atado al servicio básico unificado y como ustedes conocen cambió de 425 a 450. Entonces sí se va a ver una pequeña diferencia, un pequeño incremento que evidentemente va a durar todo el año hasta que sea modificado nuevamente el salario básico. También se informó que hasta que la ciudadanía se familiarice con el nuevo método de facturación, se ha dispuesto que los cortes del servicio por impago del mismo se realicen 48 horas después del vencimiento y previo a una notificación por escrito. Al siguiente día de la fecha de vencimiento nosotros procedemos a notificar y esta vez sí, obviamente de manera física, si tienen actualizados los datos también al correo o al teléfono y les damos 24 horas adicionales para que tengan la posibilidad de cancelar. Finalizaron señalando que tanto en la página web como en el call center 136 y las ventanillas de servicio al cliente también se podrán realizar las consultas de los valores a pagar, reportes de fallas o denuncias del servicio. Informó Mauricio Sánchez.